Darwin, Gallagher, Carolina, Hellstyle Los que le meten mi covella al estilo Y me levantando estremecemos tus oídos Darwin, Gallagher, Carolina, Hellstyle Los que le meten mi covella al estilo Y me levantando estremecemos tus oídos Con un estilo diferente como tú lo quieras Elame, lave Carolina para que lo sepas Se recorte como quieras, como tú lo pidas La barbería número uno en toda la isla La competencia está triste porque no da la liga Todos los corillos hacen ya la fila Pues los recortes de la moda son los que te tiran No es mentira, si tienen alguna duda Voy a ponerse tú la fila Y cuando te recortes tumbarás muchas gatitas Escucha esto, ya regresamos Para que no se rápidamente lo que cantamos Ahora junto a Darwin, mira Siga los pasos, venga la hoja, el type El hotel para vos Por eso en el camino es que me gusta cantar Te gusta bailar, mira, te gusta me genial Y cuando la toco ya te pone a cullar Y me deja pegado Me tiene loco, 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 loco Y cuando el camino yo me quiero enloquecer Me tiene loco, como camina esa mujer Y cuando el camino yo me quiero enloquecer Puedoarak, tú puedes caminar a A mí como bailar No me tuscala rápidamente sin parar Ya a la chica le gusta que le tiren la labia Para irte gane aquí y te la tires con pura y rabia Ya a la chica le gusta que le tiren la labia Tomarte gane aquí y te la tires con pura y rabia Me tiene loco, como camina esa mujer Y cuando el camino yo me quiero enloquecer Me tiene loco, 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 loco. Cárate que la miro, yo me quiero enloquecer. Porque tu amor es como una dedicada, pobre, si le da todo cariño, te dará solo. Y si en cambio, mira, tú la tratas mal, te tuverás que poco a poco ella morirá. Darwin, ganja, quitar, orina, gestal. Y lo que le meto es mi comeño al estilo. Y me ganas otra vez, tengo tus oídos. Darwin, ganja, quitar, orina, gestal. Y lo que le meto es mi comeño al estilo. Y me ganas otra vez, tengo tus oídos.